Música Y si que soy el que no voy a rogar Que soporta me te juro pa' delante Soy un encendado de portarlo bien Por mis amistades siempre estoy en el cielo Donde busquen por él pueden encontrar También me sé cortar mal Música Le debes estar con la aventura Los amores de los fríos se amuda Tome los consejos que quise tomar Y siempre tuve el ejemplo de mi amada Y es que soy sumamente rico Cuando estoy contra mi ciego Me da igual si no te gusta ni estar mal No me gusta la vida con ninguna Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así solo fueron negociantes Yo soy Ángel de Villar 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 Mi corazón hicimos un par Un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles se me melan muy muy duro Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que el niño se me acuerda de la pobreza Que el niño se acuerda de la pobreza Que el niño se acuerda de la pobreza Y para todos mis carnales se me acuerda de la pobreza Esta es la moneda de tiran, el agua va a agrivar La tormenta socializa, para recordar a él Y la marcha de la luz